El mundo automotriz se ha reinventado para crear nuevas y cada vez más geniales máquinas todoterreno con increíbles diseños que van de lo más simple a lo más moderno. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los vehículos todoterreno más impresionantes del mundo. Canon Maverick X3 XRC Es un pequeño y poderoso vehículo fabricado en Canadá, diseñado para superar toda clase de terreno, especialmente grandes rocas. Su diseño es moderno, de líneas angulares y expresión agresiva, como si se tratara de un animal feroz. La carrocería está completamente realizada en plástico y cuenta con un peso de 821 kilogramos. Sus dimensiones son de 3,41, 1,85 y 1,74 metros de largo, ancho y alto respectivamente y la capacidad del tanque de combustible es de 40 litros. Cuenta con un motor de 900 centímetros cúbicos y 195 HP de potencia y su velocidad máxima es superior a los 120 kilómetros por hora. Su precio es de aproximadamente 30.000 dólares. Resvani Tank Si realmente querés vivir una experiencia todoterreno, tal vez tenés que subirte a este vehículo construido en los Estados Unidos que incluye, entre otras cosas, elementos tan interesantes como blindaje antibalas en la carrocería o un sistema de visión nocturna. Sus dimensiones son de 4,7 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 2,03 metros de alto, siendo su peso de 2.222 kilogramos. En lo que respecta a la parte mecánica, su versión tope de gama recurre a un motor V8 de 6,2 litros y 1.000 cv de potencia y su velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora. Su precio arranca en los 155.000 dólares y llega a los 350.000 dólares en su versión más exclusiva. Geo Rescue El fabricante rumano Geo ha creado este vehículo dos veces más grande que un Hammer H1 para rescate de personas en desastres naturales, apagar incendios y otras situaciones extremas. Con 5,20, 2,70 y 2,39 metros de largo, ancho y alto respectivamente y con un peso de 3,2 toneladas, este todoterreno ofrece espacio para 11 personas y escala sin problemas pendientes casi verticales, pasa a través de enormes masas de nieve y atraviesa los ríos. Su punto fuerte está en los extras de los que dispone, desde cámaras de aire para flotar en el agua, orugas en las ruedas traseras para atravesar la nieve, hasta un tanque de agua para la extinción de incendios de 620 litros de capacidad. Está propulsado con motores que generan 500 cv de potencia en su versión de gasolina y 304 cv en su versión diésel. Su precio asciende a los 160.000 dólares. Aptoros Shaman 8x8 Nieve, barro, terrenos pantanosos, hielo, dunas e incluso el agua hacen reír a carcajadas a la Aptoros Shaman. Este coloso ruso pesa casi 5 toneladas y es capaz de sortear estos terrenos sin esfuerzo, algo que en otros vehículos sería imposible de realizar. Cuenta con un motor diésel V8 de 3 litros que genera 170 cv de potencia y una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Mide 6,3 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 2,7 metros de alto y tiene capacidad para dos ocupantes además del conductor. Cuenta además con un tanque de combustible de 270 litros que le permite una autonomía de más de 1.200 kilómetros. Su precio arranca en los 150.000 dólares. Torsus Praetorian Es un autobús producido en República Checa que cuenta con tracción total y carrocería elevada lo que le permite circular por los terrenos más complicados. Su uso principal va dirigido a empleados de industrias específicas como la petrolera o la minería pero también para dar respuesta a desastres naturales y otros tipos de emergencias. Dispone de 40 centímetros de altura libre al suelo y su capacidad de vadeo alcanza los 70 centímetros así que ni siquiera los ríos pueden pararlo. Tiene capacidad para 35 pasajeros, un peso de 13,5 toneladas y su largo, alto y ancho son de 8,70, 2,54 y 3,60 metros respectivamente. Cuenta con un motor turbodiesel de 6,9 litros que genera 239 cv de potencia que le permiten alcanzar los 117 kilómetros por hora de velocidad máxima. Su precio supera los 120.000 dólares. Predator 3930 Meg Best Es un vehículo ruso para nieve y pantanos con ruedas de presión ultra baja. Debido al volumen de los neumáticos se mantiene con confianza en el agua y gracias a que se genera una presión mínima sobre el suelo puede moverse tranquilamente sobre una alfombra de pantano débil así como sobre la nieve. Sus dimensiones son de 7,20 metros de largo, 2,54 metros de ancho, 3 metros de alto y cuenta con un peso de 4 toneladas. Tiene capacidad para 8 a 14 pasajeros según el modelo y su depósito de combustible es de 105 litros. Su motor es un turbodiesel con 55 HP de potencia y su velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora en tierra y 4,5 kilómetros por hora en agua. Sherp Creado en Rusia, este es un vehículo realmente pensado para superar con éxito situaciones extremas. Mide 3,4 metros de largo y 2,5 metros de ancho y tiene una altura de 2,3 metros. En la zona trasera puede albergar cargas de hasta una tonelada de peso y la carrocería está revestida de polímero resistente para aguantar cualquier temperatura extrema. Las ruedas tienen un diámetro de 1,6 metros y una anchura de 0,6 metros mientras que la presión variable sobre los neumáticos y la naturaleza de su diseño también permiten que el vehículo sea capaz de moverse por zonas de agua, arena o hielo. Bajo el capó, esconde un motor diésel de 1,5 litros y 4 cilindros con una potencia de solo 44 CV. La velocidad no es su fuerte ya que solo puede alcanzar los 44 kilómetros por hora en tierra y de solo 6 kilómetros por hora dentro del agua. Su precio comienza en los 100.000 dólares. GAF 34.039 IRBIS Es un vehículo para nieve y pantanos ruso que tiene una voluminosa carrocería monocasco con un cómodo interior. El habitáculo está diseñado para transportar hasta 12 personas y con un peso en vacío de 5 toneladas es capaz de transportar hasta 2 toneladas de diversas cargas. Sus dimensiones son de 6,07, 2,55 y 2,67 metros de largo, ancho y alto respectivamente y con su motor diésel de 4,75 litros, 4 cilindros y 122 HP de potencia puede alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en la carretera y hasta 5 kilómetros por hora en agua. Tecnoimpulse Rocket Z Si sos amante de la naturaleza y de perderte con un todoterreno en el bosque pero estás cansado de los jeeps, toyota y land rover te enseñamos un vehículo ruso que no te dejará indiferente. Su nombre es Tecnoimpulse Rocket Z y es un todoterreno con motor central y capacidad para hasta 9 personas una especie de enorme y pesado cuadrado con grandes ruedas capaz de llegar a cualquier rincón. Para ello hace uso de un motor turbodiesel de 4 cilindros y 2,5 litros capaz de generar 82 cb de potencia una cifra no impactante pero capaz de transportar a sus ocupantes hasta el fin del mundo literalmente. Cuenta con unas dimensiones de 4,89 metros de largo y 2,49 metros de ancho una altura libre al suelo de 60 centímetros contando además con dos tanques de combustible de 100 litros cada uno. Su precio es de aproximadamente 90.000 dólares. RIPSO EB-2 Originalmente concebido como un tanque militar ligero su empresa constructora rápidamente decidió incorporarle la más alta tecnología y ofrecerlo como edición limitada en el mercado civil de lujo. Con un peso de 3,6 toneladas es capaz de superar todo tipo de obstáculos gracias a su altura libre del suelo de 55 centímetros y a su fondo completamente carenado con una placa de acero de alta resistencia. Se encuentra montado con un motor V8 de 6,6 litros y 600 cb de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora teniendo la capacidad de utilizarse de manera no tripulada a control remoto. Su precio arranca en los 500.000 dólares. ¡Suscribite!